60 toneladas es la meta que el Banco de Alimentos tiene en la próxima colecta, la cual se va a llevar a cabo del 7 al 20 de octubre. Así lo anunció su directora, Daniela Quiñones. Tenemos programado para el 12 de octubre, esto es a nivel nacional, apoyados por los conscriptos del servicio militar, realizaremos una mega brigada en la cual iremos casa por casa a solicitar apoyo a la ciudadanía a través de la donación de alimentos no perecederos, como ya los mencionó la procuradora Alejandra, que es lo que requerimos. Los jóvenes del servicio militar irán debidamente identificados con su playera blanca y su gorro color rojo. Las colonias que vamos a estar tocando puerta por puerta, iniciamos con fraccionamiento Los Balcones, fraccionamiento Villas de Plateros, fraccionamiento Real de Minas, aquí vamos a tener un punto de acopio, ubicando en las canchas de básquetbol. Tenemos también la colonia Manuel M. Ponce, teniendo como punto de acopio la iglesia de San Francisco de Asís, fraccionamiento El Fresno, fraccionamiento Jardines de Babilonia, aquí tenemos como punto de acopio, canchas de usos múltiples del fraccionamiento El Fresno. Fraccionamiento Lomas de la Fortuna, Foviste, fraccionamiento El Vergel, centro, el punto de acopio será en el fraccionamiento El Vergel. Otra colonia es fraccionamiento González Ortega, Francisco Villa y Venustiano Carranza, el punto de acopio será en canchas de usos múltiples de la colonia Francisco Villa, tenemos también la colonia Industrial, y el punto de acopio será en la preparatoria Francisco García Salinas, número 3. Además instalaremos diversos centros de acopio el mismo 12 de octubre, como es Soriana, Bodega Horrera Plateros, Bodega Horrera Enrique Estrada, Chedragui, Monumento a la Bandera, Rinconada a la Purificación, y en Abarrotes Méndez Serrano. En estos centros de acopio nos apoyarán elementos del Pentatlón Militarizado de Fresnillo, así como nuestro equipo de voluntarias, y vamos a estar en estos centros de acopio activos a las 12 de mediodía hasta las 5 de la tarde, que nuestra campaña inicia el 7 de octubre al 20 de octubre, tiempo en el cual la población puede estar apoyando, pues aunque los centros de acopio anteriormente mencionados, solo estarán activos el 12 de octubre, todas las escuelas públicas de la Secretaría de Educación de Zacatecas también estarán participando como centros de acopio, no solo para los alumnos de estas instituciones, sino para la población en general. Además, este año, por primera vez en Fresnillo, se hizo la invitación a universidades e instituciones privadas a ser partícipes de esta actividad, siendo las siguientes instituciones las que se suman a esta colecta 2019. Universidad Autónoma de Durango, Campus Fresnillo, Universidad Autónoma de Fresnillo, Universidad Interamericana para el Desarrollo, Instituto Tlanesi, Instituto Alfred Nobel, Colegio Fresnillo, Liceo Guadalupe de Fresnillo, Conalef, Cebetis, Educem, Universidad Sierra Madre, Universidad de Medicina, Perdón, la Unidad de Medicina Humana de la UAS Extensión Fresnillo y la Unidad de Psicología de la UAS Extensión Fresnillo. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.